Música Música Bajo tierra, por donde más o menos marcan los letreros, pasa el gaseoducto que colecta el gas del campo Margarita y lo transporta a la frontera con el Brasil. Por aquí abajo pasa la riqueza con la que actualmente se beneficia el país entero y es paradójico que en el territorio donde se extrae el valioso hidrocarburo, los habitantes vivan sumidos en la pobreza sin gozar de ningún beneficio. Música 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 Claro, con un mecherito aquí. Y sale de aquí todo, el gas todo se va para otro lado en vez de que nosotros mismos nos vayamos arreglando, pero no hay nada. Se va a otros lugares la plata, ahí se van mejorando y nosotros como lo está viendo, es grave. Música Los pobladores que habitan el Timboi, en su mayoría son componentes del pueblo guaraní, herederos ancestrales de estas tierras que hoy son codiciadas por las transnacionales petroleras. Música 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 ¿El humo no les hace doler la cabeza del bici? Ah, no, pues, eh, o lo de los mecheros, pues. El humo, ¿eh? Sí, hasta doler la cabeza. Salgan a la vista de las comunidades, se van a dar cuenta cómo viven la gente, ¿no? Hay escuelitas que son de maderita y barrito, de cuántos años que están. Y eso yo quisiera que las autoridades, siempre he pedido, ¿no? Que las autoridades vayan, pero ¿cuándo? Van a tener tiempo para ir a ver, ¿no? Yo, mi persona, ya he recorrido bastante. Y eso es mi deseo, ¿no? De decir el día de mañana que defiendamos nuestros derechos. Y, bueno, si hay que también pedir, ¿no? No es nosotros que vamos a ir a rogar que nos den. Es su obligación que las autoridades nos apoyen. El motor se ha jodido y se la ha llevado y ya casi, ya dos meses está allá. Que no arregla nada y a la jueza tenemos que pedir al municipio. Sí. A ver, contame. Se ha fregado el motor. Se ha fregado el motor. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo que no tienes agüita? Hace dos meses. Después, anterior, estábamos así correteando por la agua. Allá tiene los vecinos grijos. Ahí iban a pedir, otro arriba. Al final de cuentas nos han mezquinado la agua. Lo que estábamos pidiendo por ahí. Y a la jueza tenemos que pedir al municipio. Seguir explicando el programa sin frontera. El corazón le pide el negro palma. Como en toda actividad en hidrocarburos, la fase de transporte por ductos genera impactos medioambientales y sociales que afectan a los pobladores que no encuentran solución a sus pedidos ante las autoridades locales y menos a las empresas que desconocen sus obligaciones establecidas por ley del medio ambiente. Cuando tienen todo, todo se agarra en su casa, alcanza. Cuando no se agarra en su casa, falta. ¿Falta? Falta. ¿El riego, por ejemplo, para los cultivos? No, no traen. No, no traen. Sí. No. Igual que años vuelto daba. Corría el agua y ahora no hay nada de agua. ¿Se ve por qué? Entre más años. ¿Se puede explicarlo? Entre más años, más seco y más seco ya. Sí. Ah, sí. Ahora mire la sequía, ya hace dos años que nos ha azotado, pero gravísimo. que no nos ha alzado más ni para el consumo. ¿Las cosechas? Sí, totalmente. ¿Maisito ha plantado? Todo, sí. Aquí en años buenos se sembraba el maíz, el maní, maduraba perfectamente. Pues ahora no madura ya nada. Y entre años más seco, este año que ha pasado, de más seco, nada, nada de cosechas. Sacan, perforan un lado, otro lado y me imagino que, no sé, parece que entra aire y el agua se va introduciendo más adentro, pero no sé cuestión que se ve que entre años más el agua se va perdiendo. Yo creo que parece que entre luego el Chaco se vuelve solamente bajo la tierra aire y no más no va a haber nada. Y se ve la gente que sigue lo mismo y peor todavía. Y el tiempo más mire, no llueve y todo es un fracaso. Y espero que las autoridades así también pongan la mano en el pecho y digan, bueno, ya basta de discriminar a los pueblos indígenas. Les ayudemos, que digan por lo menos eso ya, ¿no? Porque nosotros no vamos a descansar mientras no vea yo las personas que estén bien. Por lo menos a la igualdad, la equidad e igualdad, como decimos, ¿no? Tanto con los carayretes y nosotros como pueblos indígenas tenemos todo el derecho de vivir también como ellos viven. ¡Suscríbete al canal!